Hoy te voy a platicar sobre una serie que está dando mucho de qué hablar, y me refiero a Silo de Apple TV. ¿Tú sabes qué tiene en común con la película de The Truman Show? ¿Sabes de qué se trata? Aquí te lo voy a explicar. Silo es una serie de ciencia ficción basada en la novela homónima de Hugh Hewley. Esta narra la historia de un grupo de supervivientes que viven en un enorme silo subterráneo, tras una catástrofe mundial que ha dejado el exterior inhabitable. El silo puede ser una especie de búnker. Esta serie está protagonizada por Rebecca Ferguson, Tim Robbins, Common, entre otros, y está dirigida por Peter Weir. ¿Sabes quién es? El mismo que dirigió The Truman Show. Esto se pone mejor. The Truman Show es una película de 1998 que también puede considerarse como ciencia ficción, aunque con un tono de comedia dramática. La película cuenta la vida de Truman Burbank, un hombre que desconoce que su vida es un reality show transmitido las 24 horas del día a todo el mundo, y que vive en una ciudad artificial creada por el productor Kristoff. Y lo mejor de esta película es que está protagonizada por Jim Carrey. ¿Qué tienen en común estas dos obras? Pues más de lo que parece. Ambas exploran temas de manipulación mediática, la vigilancia, la libertad, la identidad, la realidad y la ficción. Ambas plantean dilemas éticos, morales, sobre el uso de la tecnología y el poder. Ambas muestran personajes que se rebelan contra el sistema establecido y que buscan escapar de su encierro. Y ambas tienen un final abierto, de esos que te dejan con la incógnita de qué va a suceder después. Ahora bien, ¿qué son las reliquias en la serie? Las reliquias son objetos que existen antes del silo, este búnker que está enterrado. Es decir, todo lo que existe hoy en nuestros tiempos, fotografías, discos duros, juguetes, plásticos, cualquier objeto que te parezca mínimo en la actualidad, están prohibidos en ese momento de la historia. Y si tú posees uno, puedes ser castigado hasta ser expulsado a una sentencia de muerte. Los habitantes del silo ni siquiera saben que existen estas cosas mínimas que te comento que tú ves a tu alrededor. Un juguete, un plástico, cualquier cosa que sea extraña en tu casa, en el silo, cuando llegan a tener una por ahí, son confiscadas por las autoridades. Y si tú tienes, por ejemplo, un reloj, eso es súper penado y puede ser expulsado. Quien posea una reliquia puede ser acusado de conspiración y condenado a salir al exterior, donde supuestamente hay un ambiente tóxico y letal. Las reliquias son una forma de preservar la memoria y la cultura de la humanidad, pero también una amenaza para el orden y la estabilidad del silo. ¿Y qué significa que te manden afuera a limpiar? Pues es el peor castigo que te pueden dar dentro del silo. Cuando alguien comete un crimen o una falta grave, se le condena a salir al exterior con un traje especial y una esponja, y se le ordena que limpie las lentes de las cámaras que proyectan la imagen del exterior del silo. Nadie sobrevive más de unos minutos afuera, o eso se cree. Estas cámaras son la única ventana que tienen los habitantes del silo para ver el exterior. Es como que si hubiese diferentes pantallas en diferentes niveles que están transmitiendo 24-7 el exterior. Pero hay algo bien extraño. A través de esos lentes se ve una tierra, un exterior desolado, seco, frío, sin vida. Pero cuando hay personas que son castigadas y los sacan para que limpien el lente, en cuanto ellos salen, se dan cuenta de que no es lo que parece. Pero ya es demasiado tarde porque ya no pueden regresar al silo una vez que salen. ¿Pero por qué la gente del silo no sabe que existe un mundo exterior? Porque así lo ha querido el creador. ¿Y sabes cómo se llama el creador de este búnker, de este silo en la historia? Se llama Thurman. O sea, casi como Thurman, pero es Thurman. Mucha coincidencia, ¿no? Pero es conocido como el líder del departamento de IT, Tecnologías de la Informática. Este controla todo desde una sala secreta con muchos monitores. Thurman es el responsable de haber construido el silo y de haber reclutado a los primeros habitantes hace más de 200 años. El IT tiene un plan para la supervivencia de la humanidad, pero también tiene un oscuro secreto que nadie conoce. ¿Y qué pasó hace 140 años? Hace 140 años hubo una rebelión en el silo, en la que algunos habitantes intentaron escapar y descubrir que existe afuera de ese búnker. Sin embargo, fueron derrotados y sus archivos y libros fueron destruidos. Desde entonces, el silo vive bajo el estricto control y una ley inmutable llamada el pacto. El pacto viene a ser como una constitución de los países en la actualidad. Son normas y los deberes de cada habitante del silo, y también las consecuencias de incumplirlas. El pacto es la base de la sociedad del silo y nadie se atreve a cuestionarlo, hasta ahora. Pero también hay diferencias. Silo es una serie más oscura, más violenta, más compleja y más ambiciosa que The Truman Show. Esta serie tiene un tono más de thriller, más de misterio, más de acción y tiene un universo más amplio, más rico y más detallado. Silo tiene más personajes, más tramas y más conflictos. Y es una serie que desde el primer momento que la ves, te intriga saber qué es lo que pasa con sus habitantes y en una situación posapocalíptica. En cambio, The Truman Show es una película más ligera, más divertida, más sencilla y más emotiva que Silo. La película tiene un tono más de sátira, más de crítica y más humor. The Truman Show tiene un universo más pequeño, más simple y más evidente, en el que la historia te plantea que Truman es el único en toda la película que no sabe la realidad. Sin dudas, la película te hace reflexionar sobre tu propia vida y que te hace sentir simpatía por Truman y su búsqueda de la verdad. En conclusión, si no has visto The Truman Show de 1998, te invito a que veas el video de Farid Diek, donde te hace el mejor resumen de esta historia. La miras y después rompes el cochinito, contratas a Apple TV, ves Silo y te va a quedar con la cabeza explotada. Porque de verdad que te intriga tanto y te hace saber un complemento más de The Truman Show. Porque en The Truman Show te solucionan todo, te hablan de un inicio y de un final. Y dices, ¿pero qué hubiese pasado si? Y en Silo te dejan que te quebres la cabeza de esa forma. De verdad, te la recomiendo. Espero te haya gustado este video. Dale me gusta, comparte, comenta, para que yo pueda seguir haciéndote más como estos. Y juntos descubramos cosas increíbles en la televisión o en internet.